Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba, 45 Colonia, Roma, la Alcaldía de Cautermo, desde la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos a una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión. En esta ocasión contamos con una invitada de gran trayectoria, de mucho reconocimiento. La presencia de la bióloga y maestra en ciencias, Felisa Aguilar Arellano. ¿Cómo estamos, Felisa? Bienvenida. Muchísimas gracias, Felisa Alberto. Pues nuevamente aquí en este espacio de Radio INAH para compartir una de estas disciplinas poco conocidas y sobre todo vinculadas con este instituto, la paleontología. Y esa es una de las partes que, platicando con la producción de Radio INAH, con Gaby y con Aldo, fue lo que llamó la atención. Pues porque para el gran público, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es antropología, es historia, es todas las disciplinas de la antropología y qué tiene que ver la paleontología. Y es el tema de hoy, el INAH y la paleontología. Me permito unas breves palabras del extenso currículo en la trayectoria de nuestra invitada de Felisa, con esta confianza que nos tenemos, Felisa, la bióloga y maestra en ciencias biológicas con especialidad en sistemática por la Máxima Casa de Estudios. Así es. Ahí estudiaste. Ahí estudié primero la carrera de biología, posteriormente hice el posgrado en ciencias biológicas en el Instituto de Geología. Y eres investigadora del INAH desde el 2004. Así es. Aquí llegué, y específicamente con esta materia, la paleontología. Porque es una materia que no es muy común en el INAH, se reitera esto, pero tú estás ahí en Coahuila. Así es. Yo ingreso al instituto para cubrir una plaza que se abre en el centro de INAH, Coahuila, y sobre todo por lo que en su momento, en aquellos años, se refería al Estado, como esa gran tierra de riqueza paleontológica, y que era necesario contar con un personal que permitiera, por un lado, realmente hacer investigación de ese tipo de evidencia, pero también hacer una articulación entre las diferentes instituciones académicas y, por supuesto, los gobiernos municipal y el estatal. Y además, bueno, Coahuila, para nuestros escuchas, sobre todo los que son fuera de nuestro querido México, pues es un Estado que se encuentra en el norte de nuestro país, rumbo hacia la frontera con Estados Unidos, y es un Estado que, visto desde el centro, pues es además de muy grande, es muy lejano y árido. Así es. Estamos a 800 kilómetros de la Ciudad de México. Es el tercer Estado con mayor extensión territorial. Y, bueno, por lo regular, se visualiza como desierto, pero la verdad tiene un mosaico de ecosistemas impresionante, que va desde bosques. Por ahí tenemos, muy cercano a la capital, la ciudad de Saltillo, otro municipio que es el de Arteaga, que por lo regular, en época invernal, se nos cubre a veces de nieve. Se dice que tenemos nuestra propia Montreal aquí en México a través de ese municipio, pero incluso tenemos hacia la zona norte, esos exactamente los límites, con Estados Unidos, un mosaico de, uno no se imagina cómo puede ver grandes agüehuetes, grandes sabinos alrededor de los márgenes de los ríos. Que requieren una tremenda humedad. Así es, así es. Entonces, no te imaginas que puedes encontrar eso en el Estado de Coahuila. Y eso es algo muy atractivo, tanto por la amplia diversidad que tiene nuestro país, como por esta situación tan señalada de que es un Estado, una provincia, una región, que se ha caracterizado por ese tipo de evidencias que son las que tú te has dedicado a estudiar, y que a partir del 2017 asumes la titularidad del Consejo de Paleontología. Así es, un órgano colegiado que establece nuestra dirección general para tener un, ahora sí que contar con un ente asesor para que pudiéramos dar opiniones técnicas, que más adelante iremos afinando estos objetivos que tiene el Consejo. Pero realmente me dan esta oportunidad de, por un lado, mostrar parte del trabajo que veníamos realizando en el Estado de Coahuila. O sea, yo llegué en 2004, 13 años después, a través de esta experiencia, a través de las diferentes formas de interactuar y las problemáticas que hay alrededor de, en este caso, los fósiles, pues era necesario contar con este órgano colegiado. Y dentro de esto también, bueno, esta relación que tienes con, digamos, la parte administrativa académica a través del Consejo, pero no has dejado de ser investigadora, sigues desarrollando tus propios estudios, tus investigaciones, y me llamó mucho la atención cuando recibimos tu síntesis curricular, es evidencias de los dinosaurios, de los seres de este periodo tan antiguo que rebasa la presencia del ser humano hacia atrás, pero no nada más de huesos, sino de huellas. Así es, tenemos la fortuna de contar en nuestro país, porque no nada más el Estado de Coahuila, de diferentes evidencias de estos organismos, ¿no? Principalmente cuando hablamos de fósiles, pensamos que únicamente son huesos, o parte de lo que algo le perteneció a ese organismo, pero si no, también tenemos evidencias de su actividad, en este caso, su caminar. Y en Coahuila tenemos esa oportunidad de poder entender cómo es que transitaban esos territorios hace, en este caso, 72 millones de años. Nada más 71 millones de años, y a través de una huella, de una pisada, se hacen ese tipo de estudios. Digamos, el nombre de nuestro programa es el INE y la paleontología, pero bien podríamos haberle puesto, más allá de Parque Jurásico, de lo que dicen las películas. Así es, porque bueno, incluso la gente piensa que paleontología es únicamente dinosaurios. Y nosotros, propiamente dicho, la paleontología estudia los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Cualquier evidencia de un organismo que vivió en este planeta Tierra, que va desde sus huesos, dientes, tenemos la oportunidad a veces también de partes duras, como en el caso de los caracoles, sus conchas, las almejas, o incluso en el caso de las plantas, porque también las plantas se fosilizan, existen unas pequeñas moléculas que son resistentes a la descomposición y que interactúan con una serie de cambios físico-químicos en el ambiente, que es la lignina. Y nosotros podemos encontrar troncos fosilizados, impresiones de esas plantas. Entonces, realmente tenemos la oportunidad de entender qué organismos, lamentablemente, no el 100%, porque eso también tiene sus particularidades, pero sí tenemos una oportunidad de entender qué fue lo que se encontró en el pasado, en este planeta, ¿no? Y no solamente dinosaurios, que porque tu área particular de estudio son los vertebrados. Así es. Originalmente, cuando yo llegué a Lina como estudiante, me tocó entrar al mundo de los mamíferos, ¿no? Particularmente otra temporalidad más cercana, por así decirlo, solamente 25 mil años. Está, en este caso, en la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, que ellos trabajan principalmente mamíferos, pues me tocó interactuar con este grupo, y pues llegando a Coahuila, pues ni modo, con los reyes del registro fósil en el estado, pues con los dinosaurios. De esto, además, te ha permitido, a lo largo del tiempo, que se abra la primera zona paleontológica en nuestro país. Sí. Todo un reto, todo un reto, porque es cambiar, por un lado, de ver únicamente los fósiles en los museos, que creo que eso es como más común, e incluso siempre estamos buscando el esqueleto completo de ese animal, particularmente de los vertebrados que esté en el lobby o esté en el área central de los museos, pero en este caso era hablar de cómo son estas localidades, que desgraciadamente solamente los que trabajamos en campo las conocemos, porque lo demás se romantiza, ¿no? O sea, básicamente como si rápidamente nosotros encontrábamos los fósiles, los traves, los ves y ya, y no. Y sabes hasta qué ruidos hacían. Así es, ¿no? Pero cuando estamos trabajando en campo es completamente distinto. Los ruidos que escuchamos son de los animales actuales, y de los, en este caso, estar atento en qué época del año vas a encontrar. Por ejemplo, si trabajamos en abril y marzo-abril, el sonido de la chicharra vas a tenerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que el zumbidito, pues ya te acostumbraste y vas a estar encontrando, ¿no? Y va a llegar otro momento en el silencio, ¿no? El silencio por completo, y solamente el martillazo al momento de golpear la roca. Si fuera para entrar ahora a definir desde tu perspectiva qué es paleontología, pero antes de ello, si nos permitiríamos recrear, ¿cómo sería este escenario? Perdón, retiro lo de escenario, porque no es un escenario, participan los seres vivos, es parte de un conjunto. Este ambiente natural, ¿cómo sería, digamos, en concreto para esta zona que se llama Rengón Colorado, que se encuentra en Coahuila, que es la primera zona de paleontología? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? De acuerdo a esos fósiles que tenemos, estamos hablando de una playa, ¿no? Estamos encontrando evidencia que nos habla de cerca de los límites de un mar, un mar interior, en este caso, un clima tálido, húmedo, vegetación, en este caso, imagínense estar cerca de Veracruz, de Nayarit, ¿no? Ese sería el ambiente que encontraríamos hace 72 millones de años en Rincón Colorado. Y nada que ver con lo que tenemos hoy en día, que es completamente un semidesierto. ¿Emergió el mar? Digo, perdón, ¿emergió la tierra? En este caso, emerge la tierra principalmente lo que sería nuestra Sierra Madre Oriental, ¿no? Que se eleva de esos fondos marinos y nos genera una barrera que separa, en este caso, lo que sería el interior de Coahuila con lo que sería el Golfo de México hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos una barrera física que nos va a estar limitando la llegada de esos vientos húmedos que antiguamente alimentaban esa, por un lado, la humedad para que tuviéramos esa vegetación y por otro lado, nos genera esa barrera geográfica de tener contacto con el mar. Nos trajiste algunas imágenes y huesos, empezamos con ello, porque en su momento regresaríamos con Rincón Colorado. Claro que sí. Para poder entender qué es lo que un visitante puede encontrarse en ese lugar. Claro que sí. ¿Qué sería la paleontología? Pues mira, la paleontología es una disciplina. Ahí tenemos una imagen que por lo regular tenemos a esta idea de que reconstruimos un pedacitito, en este caso, de algo que le pertenece a ese organismo y armamos un gran rompecabezas. Entonces, la imagen que ustedes van a estar viendo en pantalla, tenemos así como a un gran artista donde él está teniendo una visión de cómo a través de esos huesos amontonados los va a estar recreando, ¿no? Esa es como la visión general de lo que es el paleontólogo. Pero en general, lo que nosotros podemos ver, como les decía, hablamos de todos los organismos. Entonces, en esa misma imagen, en el lado inferior, de hecho, vemos diferentes evidencias de ese tipo de fósiles que podemos encontrar. que vea desde cosas microscópicas a estos grandes seres de gran tamaño y que podemos tener solamente dientes, podemos tener parte de esqueletos completos o incluso únicamente la imagen. Una imagen que, ya sea por la descomposición de su materia orgánica, pero al quedar atrapada en las rocas, nos permite tener una imagen afín a ese organismo a través de esas rocas que nosotros estamos recuperando. Por lo regular, para que esto suceda, ocurre algo que se llama fosilización, que es más bien es un proceso físico-químico. Los organismos, lógicamente, tienen que morir, ¿no? Como todo esto, todo ser orgánico. Pero a diferencia de esto, la mayoría de los seres orgánicos que se descomponen y pasan a otros ciclos que tenemos en este ambiente natural, estos quedan atrapados, atrapados en sedimentos. Esos sedimentos de, en este caso, pequeñas partículas de otras rocas que los encapsulan, ¿no? Y que con el paso del tiempo se forman rocas. Pero al interior es donde ocurre todo ese proceso. Ese proceso de intercambio de la materia orgánica. Sí se descompone, pero se hace un intercambio con esos minerales que hay alrededor y nos dejan esa imagen tridimensional de lo que alguna vez tuvo vida. Es un proceso que si alguien me preguntara cuánto dura, no lo sabemos, ¿no? Pero al menos con base en la evidencia que tenemos ahorita, estamos hablando de millones de años. Tenemos la oportunidad de entender qué ocurrió hace millones de años. Serían, digamos, unos procesos que, bajo lo que nos estás comentando, semejantes, lo que ocurre, los fósiles que se encuentran más y hacia el centro de México, los que se encuentran en el norte de nuestro país, o lo que los muy conocidos de Estados Unidos, son procesos semejantes. Todo en general, independientemente de la región del mundo que nos estamos refiriendo, ocurren diferentes procesos de fosilización. No quiere decir que en un país va a dominar uno y en el otro otro. Más bien, son procesos que incluso se pueden clasificar dependiendo qué tanta descomposición o incluso qué minerales están interactuando con esa materia orgánica para que nosotros lo tengamos. Entonces, hay gente que me ha preguntado, bueno, entonces podemos saber con base en un proceso de fosilización de dónde proviene. No, lamentablemente no, pero sí hay como una cierta huella de un proceso específico de ciertos lugares. Entonces, es por eso que podemos decir, ah, bueno, mira, este amonite por estas características, por este brillo, por estos minerales que están presentes en el fósil, decimos, viene de Marruecos, viene de Maragascar, viene de Brasil, pero eso implica que nosotros hayamos descrito todos esos procesos. Y aunque la paleontología es una disciplina relativamente, bueno, yo creo que depende de quién la utiliza, para nosotros los biólogos decimos que es una disciplina nueva, reciente, porque se establece a mediados del siglo XIX, para otros dirían, pues ya está muy vieja, ¿no? Este, pero, todavía no conocemos todo lo que ha existido en este planeta, porque las rocas en donde nosotros lo encontramos requieren de, pues de muchos procesos, y algunos de ellos quedan cubiertos por otro tipo de eventos posteriores, y que pues, ahora sí que hasta que tenemos la oportunidad de llegar a esas rocas que contienen fósiles, podemos entender qué pasó. Mencionas el origen de la paleontología en el siglo XIX, digamos, algo semejante también ocurría con la arqueología, es un siglo de mucha creación de ciencias, y ambas tienen algo en común, que también una amplia, muy profunda relación con la geología. Así es, así es, de hecho, en la siguiente imagen, siempre la pregunta es, pues es que si vemos etimológicamente paleontología y arqueología, significan lo mismo, ¿no? El estudio de lo antiguo. Sin embargo, y que como bien comentas, la geología tiene mucho que ver, solamente que en este caso los contextos y las temporalidades son completamente distintos. O sea, en el caso de la paleontología, solamente nos vamos a dedicar a los seres vivos, a los organismos que habitaron en ese momento. Podemos hablar del ser humano como un ser vivo más, como una especie que aparece en un momento en el planeta Tierra, ¿no? y posteriormente evoluciona y en ese caso sigue siendo una especie que depende del ecosistema para muchos de sus cambios. Sin embargo, llega un momento en que cambia eso, en donde él ya no va a depender de ese ecosistema, de lo que le esté marcando las condiciones climáticas, sino que él va a transformar ese ecosistema y nos va a dejar otro tipo de evidencias de esa existencia, de esa interacción, que es básicamente el campo de estudio de la arqueología, esas evidencias materiales, en donde puede ser el uso directamente de tanto materia vegetal como animal que va a estar transformando y que incluso hoy en día pues vemos las construcciones, las manifestaciones de un poco de cómo veían ese mundo que ellos estaban habitando y tratando de comprender, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Uno, únicamente seres vivos, el otro, ya el ser humano como un ente que va a transformar a su ecosistema. Es un creador. Así es, así es. ¿Algún nombre así de algunos paleontólogos más reconocidos? Pues, así, primera, ahorita podríamos hablar del padre de la paleontología de vertebrados, que es un francés, Georges Coubiere, él es el que nos da las bases para decir cómo vamos a estudiar, cómo se llama, cómo vamos a observar esos restos, ¿de acuerdo? Cómo es que los vamos a comparar e incluso cómo podemos tener una relación, en este caso, hoy en día podemos hablar de la evolución, en aquel entonces todavía el término de la evolución no era, pero al menos que tenían un parentesco. Por ahí hay otro que es básicamente quien acuña el término de paleontología que se utiliza por primera vez en 1822 que también es un francés que es Henry ¡ay! se me va el nombre Duthorby que era alumno de Coubiere y él dice tenemos que ya definir esa disciplina que se va a encargar del estudio de esos organismos, ¿no? E incluso se delimita el campo de estudio de los fósiles porque antes la palabra fósil significaba desenterrado y se hacía referencia desde una moneda ¿no? un artefacto arqueológico por supuesto fósiles y aquí es donde dicen no, no, no fósiles nos vamos a referir a organismos organismos que habitaron en el pasado y hay dos geólogos que también tienen que ver mucho con la paleontología uno es Nicolás Esteno que nos habla de cómo se van depositando los sedimentos ¿no? que por ahí hablamos de los estratos ¿no? de que hay un tipo de rocas que en particular son las rocas sedimentarias que es exactamente la acumulación de sedimentos en cuencas y en donde esos sedimentos se van acumulando los más antiguos hacia el fondo y los más recientes hacia la parte de arriba entonces Nicolás Esteno nos habla de esa superposición de los estratos y entonces él nos decía que si queremos entender qué ocurrió en ese espacio lo más antiguo siempre lo vamos a ver abajo que ese es como el ideal el ideal porque en México tenemos ahí una serie eso sí a nivel de geología tenemos una serie de procesos que nos altera todo eso ¿por el tectonismo? el tectonismo ¿no? las placas tectónicas que tenemos a este país que dan gracias a esta biodiversidad que tenemos hoy en día pero en términos de la geología es compleja ¿no? porque tenemos momentos en que se destruye material el gran volcanismo que tenemos ¿no? se elevan unas se sumergen otras estamos hablando de cinco placas tectónicas que tienen conexión en nuestro país ¿no? cinco entonces casi la mayoría están esas conexiones hacia el sur por eso siempre el estado de Oaxaca Chiapas Guerrero Michoacán que están hacia el sur de nuestro país y por supuesto esa conexión que tenemos con Centroamérica Centroamérica recordemos que son islas que en algún momento se hacen una conexión entre lo que era Norteamérica y lo que era América del Sur es un puente relativamente reciente son un puente volcánico que apenas está entendiendo que fue lo que sucedió pero esa aparición de ese puente nos cambia tanto ecosistemas de Norteamérica como de Sudamérica y por supuesto las corrientes marinas y toda la división que hoy tenemos de Océano Pacífico Océano Atlántico porque también en Argentina sobre todo en los años recientes es muy rico en toda la información paleontológica Sí porque ahí sí yo creo que son a nivel de América Latina creo que es el país con una gran trayectoria en investigación paleontológica y yo la verdad me sorprendo de saber un poco de todo ese proceso en este caso de de Ameguino uno de sus grandes impulsores que dejó escuela ¿no? y que dejó y que hoy en día pues sus colecciones son el Museo Nacional de Buenos Aires ¿no? donde podemos ver todo ese gran bagaje de conocimiento que en su momento generó pero que incluso ha despuntado con todos estos grandes investigadores que hoy en día tienen ¿no? entonces por eso cuando me hablas de grandes paleontólogos hoy en día tenemos un listado ¿no? que hay desde escuelas europeas escuelas latinas ¿no? de América Latina y por supuesto Estados Unidos y Canadá que han impulsado mucho la paleontología tiene una tradición de investigación en ese campo que es enorme es de las más profundas así es regresando un poco a lo de la superposición estratigráfica de Esteno que es básico también para la arqueología y como dices es el ideal lo que está más al fondo es lo más antiguo si así fueran las excavaciones pues ya tenemos el libro nada más es invertirlo pero digamos ese es un principio hay otros principios que son la anatomía comparada que son la correlación orgánica correlación funcional que son base para entender la paleontología pero es todos esos principios que serían técnicos científicos al final de cuentas para el gran público de que que servicio que función tiene la paleontología bueno mira la paleontología en sí pues creo que lo primero que nos empezó a dar era un inventario de esos organismos que habitaron en el pasado saber exactamente creo que se partía de lo que existía en ese momento en el planeta tierra que era únicamente lo que había existido por ahí se hablaba de un proceso del diluvio y que el diluvio nos repobló y todo esto sin embargo cuando se están viendo los fósiles dicen no aquí estamos hablando de historias más más antiguas y que la única forma de entender qué pasó es empezar a leer esos archivos que tenemos escritos en las rocas entonces lo primero lo primero que se hizo fue hacer eso el inventario empezar a describir darle un nombre asociarlo a qué organismos pudieran estar vinculados la segunda es la parte de la evolución estábamos hablando hace rato que en siglo XIX la palabra evolución hoy la manejamos de manera indistinta para nosotros Charles Darwin y Alfred Wadass son así como los referentes de esta teoría de que todo hay un cambio para en este caso se transforman los organismos por una serie de condicionantes y que en este caso es consecuencia de una adaptación a esos cambios pero en aquel entonces no se veía eso entonces al ver que había una una serie de por así decirlo organismos simples y como estos iban cambiando en complejidad empezaban a decir algo aquí está pasando entonces de alguna forma los fósiles eran evidencia de ese proceso que se estaba apenas comprendiendo entender qué es lo que tenemos como evolución y hoy en día incluso se habla de las relaciones de parentesco de a ver qué organismo o qué familia no porque nunca vamos a tener la semilla por así decirlo que da y despunta toda la biodiversidad pero al menos creo que sí podemos entender cómo es que se van relacionando y cómo es que incluso barreras geográficas nos hacen que esto se diversifique no este otro proceso que ocurre de manera natural hay especies que tienen una vida en su momento en el planeta tierra y tienen que extinguirse porque es parte del proceso natural pero al momento de que se extinguen ya hay otras especies que en este caso se llama especiación que van a cubrir ese nicho ecológico no es un proceso esos dos procesos que a veces hoy en día sobre todo porque lo aceleramos y no damos tiempo a que ocurra en los tiempos que se tienen que hacer son muy naturales la especiación y la extinción y eso también lo vemos en el registro fósil y ya si lo queremos ver de una cuestión más utilitaria si nosotros queremos realmente hacer una restauración ecológica minimizar los impactos que tenemos en este en estos ecosistemas tenemos que ver hacia el pasado porque al final de cuentas esa información del registro fósil nos está hablando de ese territorio y entonces podríamos decir ah bueno aquí para que le quiero meter un pino si estamos viendo que aquí nunca hubo pinos aquí había estas condicionantes por los suelos por las barreras geográficas entonces hoy en día es una herramienta que se considera que es la que nos va a permitir entender nuestro presente pero sobre todo ir corrigiendo nuestro futuro eso y además mucho en paleontología y también en arqueología no sé si coincidas conmigo se parte mucho del principio de lo cataclísmico así es todo cayó un gran meteorito y adiós hubo una invasión de seres de otro planeta y se acabaron los mayas tiene que ver como si las cosas ocurrían de un momento a otro y la paleontología lo que nos está diciendo son parte de procesos que se están interactuando los diversos organismos y que quedan plasmados en fósiles tanto de animal como de vegetal así es e incluso nos dicen son procesos que llevan su tiempo son procesos lentos y en donde muchas veces a veces es difícil de comprender que tanto sucede entre uno y otro no quiere decir que no haya eventos cataclísmicos los tenemos al menos en el registro fósil nos habla de 5 pero que también nos hablan de entender que el planeta está en gran movimiento tiene sus propios procesos y que a veces nosotros como seres humanos se nos olvida y pensamos que podemos controlar todo el planeta tierra tiene sus propios ciclos y sus tiempos así que debemos de estar atentos a ellos permíteme para pasar ahorita a unos temas es muy grato tenerte aquí en estos micrófonos recordamos a nuestro público que está con nosotros la maestra en ciencias Felisa Josefina Aguilar Arellano que es titular del consejo de paleontología investigadora de nuestro instituto en Coahuila y nos habla de línea y la paleontología si pasamos eso y el INA desde cuando se dedica a la paleontología ahí sí tenemos que hablar de dos momentos interesantes en el INA por un lado nuestra institución hay que recordar se establece el 3 de febrero de 1939 con un objetivo que era entender la antropología los eventos históricos pero en el caso particular de la arqueología llega en este caso uno de nuestros grandes investigadores en prehistoria el arqueólogo José Luis Lorenzo y en donde él con esta escuela que traía de España él dice nosotros tenemos que buscar las primeras evidencias hay que irnos más remotamente no nada más a los mayas los mexicas sino tenemos que ver cuándo llegó el ser humano a este territorio pero tenemos que ver qué ambiente fue el que el que encontró y de qué forma lo vamos a encontrar pues con los fósiles entonces la primera interacción que tiene el instituto es con esta área para poder entender qué tipo de ecosistemas existían y lógicamente buscando esa primera interacción de los primeros seres humanos que llegaron a habitar el territorio mexicano entonces hay una línea de investigación incluso hay muchos biólogos que hacen estos primeros trabajos de identificación tanto en plantas como en animales y que digamos en toda esta historia del planeta tierra pues nos restringimos a eso que hablábamos hace rato 20 mil años para poder entenderlo entonces esas son las primeras interacciones que tiene el instituto y posteriormente como área pues lógicamente llegaban los reportes de algo encontré aquí me puede venir a decir qué interacción o más bien qué tipo de cosas encontré que iba de todo había gente que encontraba una gran roca y decía que había encontrado albasamente y resulta que no era una gran roca sino lo que teníamos era ahí un hueso fosilizado entonces es lo que hoy llamamos las atenciones a denuncias estos reportes que hace la ciudadanía o sea un hallazgo fortuito por alguna actividad y que se hacen estas recuperaciones y así yo creo que se mantuvo por mucho tiempo el instituto haciendo estas interacciones no necesariamente es el único que en el país hace esta investigación sin embargo en 1986 nos hacen un cambio 1985 1986 nos hacen la adición en la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos para buscar la forma de proteger lo que sería el registro fósil esos vestigios o restos fósiles que nos hablaran de esa antigüedad de la vida que existió en nuestro territorio mexicano porque había una problemática y buscaba en ese entonces bajo esa adición de ese artículo generar estrategias para su protección entonces cuando aparece en el diario oficial de la federación en enero de 1986 pues nos agregan otros apartados no nada más la investigación sino la protección la conservación la difusión ¿no? porque eran otros aspectos que en principio yo quiero pensar y es una tarea que tengo pendiente que quien en su momento propuso adición al 28 bis consideraban que el instituto tenía ya la experiencia para poder atenderlo si estudian lo viejo pues pueden estudiar un poquito lo más viejo claro el problema es la diversidad de cosas que hay de diferentes ¿no? y que eso es parte yo creo que también esa gran confusión que hoy en día sigue permaneciendo ¿no? confundir que paleontología y arqueología es lo mismo pero bueno entonces a partir de entonces tenemos ese otro encargo una área completamente normativa administrativa y que lógicamente pues ha ido avanzando con todo lo que eso conlleva ¿no? pero eso es como llega el instituto a tenerlo 86 estamos hablando de 14 30 y estamos 23 unos 30 y tantos años así es así es o sea no quiere decir que no se estudiara antes como bien dices a partir de una gran profundidad en el instituto y también en otras instituciones como por ejemplo quien estudia aquí en nuestro país principalmente quien ha estudiado o digamos quien tiene una escuela más arraigada en la formación de paleontólogos es la UNAM principalmente en el instituto de geología aunque hoy en día esta diversidad de investigadores y profesores van desde sus facultades la facultad de ciencia la facultad de estudios superiores tanto Iztacala como Zaragoza la facultad de ingeniería y por supuesto hoy lo que son las escuelas nacionales en otras áreas de nuestro territorio mexicano también tenemos el instituto politécnico nacional en las universidades estatales hoy a diferencia de hace 1986 que solamente era la UNAM o el IPN hoy en día tenemos varias instituciones estatales como es la universidad del mar en Oaxaca la universidad autónoma del estado de Hidalgo la universidad autónoma de San Luis Potosí la autónoma de Nuevo León la autónoma de Chihuahua que hay al menos intentos de consolidar un espacio para tener tanto colección como la formación de recursos humanos en paleontología me voy a saltar una pregunta las tenemos en orden y ya no te he permitido no pero de todas formas estamos confiando muchísimo en Gaby en Aldo en Rubén y en Paulita que nos van a ayudar para que vayan ilustrando en tu plática con las imágenes que nos trajiste voy a saltar porque es tú no estudiaste para paleontóloga no yo estudié para bióloga de hecho mi título dice así biólogo pero yo quiero estudiar paleontología ¿a dónde puedo asistir? en este caso bueno cuando yo estudié no existía como tal la carrera de paleontología en el país hoy hay dos escuelas son particulares son universidades privadas que están en la región norte de México en lo que sería la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León muy pegadito al estado vecino de Coahuila donde también ahí en la ciudad de Saltillo se estableció otra escuela otra universidad privada donde ya dan ambas lo que sería la licenciatura en paleontología ¿no? así que yo quiero entrar a la UNAM de no en la actualidad ciencias como tú es exactamente o por lo regular hasta al menos la aparición de estas universidades todos los que nos dedicamos a la paleontología o somos biólogos o geólogos de formación ¿no? porque al final de cuentas esas dos ramas interactúan por un lado biología estamos hablando de seres vivos yo tengo que entender cómo voy a ver a esos seres vivos cómo interactúan cómo se comportan ¿no? pero lógicamente yo voy a encontrar esos restos en las rocas y al revés un geólogo que entiende cómo se forman estas rocas cuáles son las condicionantes en que tiene que haber para que se encuentren esas rocas y de repente encuentra los fósiles y es decir qué otra forma de ver y aplicar todo lo que yo estoy entendiendo de esos fósiles entonces esa es la forma entonces si yo quiero entrar a una universidad pública ¿no? o estudio biología o estudio geología digamos como que en tu caso y la de los colegas del instituto que desarrollan estas labores en la práctica se han transformado se han vuelto paleontólogos así es somos ahora sí como diríamos nuestra profesión se ha ido a través de la experiencia de estar constantes ¿no? somos completamente en práctica agarrando toda esa profesionalización y lógicamente todos los cursos sabidos y por haber tú hace rato mencionaste cuando ya se dijo eres la titular del consejo de paleontología mencionaste rápidamente podrías subrayar cuáles son las funciones de este consejo claro que sí las funciones que tiene este consejo primeramente es ser un órgano consultivo de nuestra dirección general en materia paleontológica es decir si ellos requieren de una opinión técnica para saber si estos son fósiles o hay una problemática con una localidad cuáles serían las mejores opciones para que nosotros podamos minimizar el impacto o la destrucción por completo de esos materiales pues nosotros dar esa opinión técnica y darle las herramientas necesarias para que dentro de todo en este caso el marco legal existente se pueda actuar y minimizar la destrucción o en este caso generar una protección de los sitios pero además hay que recordar que en la misma ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos nos habla que para hacer prospección hacer excavación ¿no? se requiere una autorización de parte del instituto y el 28 bis dice que exactamente todo lo que aplica a arqueología aplica paleontología entonces ¿eso qué implica? que pues si yo quiero hacer prospección paleontológica excavación paleontológica pues tengo que contar con la autorización del INA entonces ¿qué es lo que hacemos? quienes sometan sus propuestas de trabajo nosotros como consejo hacemos la revisión de esas propuestas que eso es algo que en su momento generó mucha confusión porque decíamos bueno tú INA no me vas a dar financiamiento pero si me tienes que dar la autorización porque aquí está este artículo ¿no? si no yo estaría incurriendo en una falta pero tú como tal a lo mejor no puedes evaluar la hipótesis o los alcances de lo que yo genere entonces algo que sí fue a consenso de todo el pleno del consejo de paleontología fue decir sí nosotros no vamos a estar evaluando si tu hipótesis es alcanzable o no es alcanzable lo que a nosotros nos interesa es que sepas realmente hacer la recuperación adecuada de esos fósiles que esos fósiles queden depositados en una institución que realmente les va a dar ese seguimiento de preservación y de conservación y por supuesto ¿no? que las localidades puedan quedar ya dentro de nuestro inventario dentro de nuestro catálogo de localidades paleontológicas para decir hay que precisar qué evidencias tenemos en nuestro país ¿cómo se si se aplica bajo esta esta norma y la forma como lo estás planteando bajo esta ley federal de 1972 reformada en el 86 se aplica para arqueología para paleontología ¿cómo se pueden preservar unos vestigios paleontológicos? bueno por lo general y como disciplina misma nosotros por lo regular siempre que hacemos tenemos que recuperar los fósiles hacemos la recolecta ¿no? lo que en términos de un marco legal serían esos bienes muebles ¿no? aquello que yo puedo extraer que puedo trasladar hacia otro espacio entonces originalmente eso siempre se ha hecho en la paleontología yo para poder en este caso estudiar en este caso proteger yo lo que tengo que hacer es la extracción de esos materiales y en este caso depositarlos en un espacio que hoy en día llamamos colección científica que es la que va a ser la custodia permanente de esos materiales y que en su momento quien quiera seguir estudiando o en su momento quiera contrastar lo que yo estoy generando pues tenga acceso a ellos eso es como sería lo más ideal lamentablemente pues los fósiles dependiendo del tipo de fósil dependiendo del tipo de ambiente hay veces que tenemos cantidades enormes de material entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar esa otra alternativa para la protección que en este caso son las localidades paleontológicas es decir yo sé que ahí hay un gran contenido material paleontológico tiene su relevancia y por lo tanto ni tengo ni el recurso humano ni financiero para poder extraer todo lo que se puede extraer ahí entonces lo que tengo que hacer es generar una figura de protección en esos espacios entonces lo que estamos haciendo propuestas de delimitación propuestas de minimizar los impactos del tipo de actividades que se puedan realizar ahí y que eso es bastante difícil porque muchos de estos sitios y sobre todo los de gran relevancia siempre van acompañados con actividades económicas extractivas es un imán así es entonces en México ahí vamos esa es la propuesta y eso es lo que se está buscando lo lograremos no lo sé o sea tomando en cuenta que aquí en México como tal la disciplina paleontológica podríamos hablar de un ya inicio con objetivos con proyectos que únicamente se dedican a estudiar a los fósiles estaríamos hablando a partir de 1960 en el caso de la UNAM nosotros en el INA desde 1940 pero previo a eso éramos más bien como una herramienta que apoyaba a los geólogos para caracterizar las rocas así te están dando la antigüedad pero hasta ahí y de acuerdo con esos registros antiguos al menos desde siglo si no mal recuerdo 18 finales del siglo 18 hay por ahí reportes de que se encontraron huesos de gigante huesos ahí muy antiguos que posteriormente se asociaron a proboscirios estos grandes creo que hasta creo que si es de un mamut en un registro en aguas calientes por ahí o sea si hay hallazgos hay aislados que uno puede revisar en la literatura y en los periódicos que en ese entonces era como la comunicación de los naturalistas que teníamos aquí en México sin embargo creo que como escuela paleontológica aquí en México apenas es a partir de 1960 y de ahí imagínate o sea de 1960 que solamente se iba se recolectaba tenemos sí la localidad un punto un punto nada más que en términos de una protección ahí tenemos que definir una extensión y que eso es lo más complejo porque hay localidades que pueden tener extensiones kilométricas pero también hace un momento decías bueno son objetos muebles estos que podemos trasladar que podemos llevar esa colección ponerlas que sea en un espacio museográfico como ocurría antes pues era el espacio de la historia natural ahí acomodamos estos que no checan con las vasijas y piedritas que son trabajadas por los seres humanos pero hay algunas que no es posible hacerlo así es si yo me encuentro una huella pues igual la puedo cortar pero si es una serie de huellas no me está hablando nada más del peso del animal sino la distancia de los pasos que tenía este animal eso como tendría que cortar toda la serie no sería imposible de hecho el reto que yo creo que nos puso a pensar a nosotros como paleontólogos primero y lógicamente como institución normativa son estos sitios que hacemos para proteger estos sitios porque muchas veces tenemos la imagen pues no pasa nada llegas cortas el estrato y te lo llevas pero hay sitios que tenemos o por lo menos un sitio que yo tengo ubicado en el estado de Coahuila que se llama Las Águilas que está ubicado en el municipio de General Cepeda al sur este de la capital de Coahuila este al menos tenemos descubierto no quiere decir que sea todo alrededor de 40 metros cuadrados yo como voy a cortar eso y sería imposible porque además el estrato donde yo tengo a esas huellas son areniscas entonces yo al momento de querer cortar adiós entonces ahí tendría yo una irresponsabilidad de querer extraerlo entonces que es lo que tenemos que hacer como proteger eso con todo lo que eso implica porque en nuestro país tenencia de la tierra intereses económicos entonces hay que ver o sea cuando alguien me pregunte ¿y cómo protegemos eso? pues que queden enterrados porque además se vuelve un imante decía hace rato es muy atractivo insisto sobre todo a partir de películas como de Parque Juracico es yo quiero ir a verlos quiero ir a y y una huella pues si permito el paso de muchas personas pues van a destruir la huella areniscas así es y con la inclemencia con lluvia sol pues eso fractura se han preservado porque están cubiertas una vez que las destapamos comienza ese proceso natural que tiene la erosión pero y el caso entonces de tu sitio Rincón Colorado yo voy va alguien quiere visitarlo ¿qué hace? ¿cómo lograron ustedes que se abriera y qué medidas tengo que tomar? claro mira Rincón Colorado de hecho hace poquito el 21 de noviembre cumplimos 5 años de ser zona paleontológica abierta al público y custodiada por el INA pero el proyecto de Rincón Colorado nace en los 90 en este caso el maestro en ciencias René Hernández Rivera del Instituto de Geología de la UNAM es el que lidera el proyecto exactamente buscando esas grandes evidencias de dinosaurios en nuestro país y llega a este punto ¿no? y entonces él decía pues es que esto podemos hacerlo como otro sitio que hay en Canadá si no mal recuerdo en en Alberta, Canadá que tenían como un sitio un pueblito muy cercano a una localidad paleontológica donde esa localidad paleontológica tenía senderos educativos donde se le colocaban letreros y se le explicaba a la gente que era lo que estaba observando ¿no? entonces él dijo pues podemos hacer esto aquí está muy cercano a la capital del estado de Coahuila ¿cuánto hago de la capital? de la capital a la localidad son 42 kilómetros ¿no? entonces más o menos entre 45 minutos una hora entonces está cercano está el pobladito que es elegido ¿no? de elegido a la localidad son 3 kilómetros en Terracería pues estás hablando de unos 15 minutos hay que el pueblito genere su esa era la idea ¿no? de que genere sus propias alternativas generar comida y que lleguen a ver en este caso como los paleontólogos trabajamos que vean como se ven los fósiles ¿no? en campo eso que estábamos hablando de no ya el esqueleto armado que vemos en el museo sino ver como lo vemos al campo esa era la propuesta original que nace y en su momento tuvo como un boom a partir de 1994 ¿por qué? coincide con la película de Parque Jurásico que decíamos tenemos nuestro propio Parque Jurásico en México que generó el problema que no cumplió con todo lo que nosotros tenemos como normatividad de instituto para las zonas abiertas al público y que yo creo que en algún momento han de haber dicho pero pues es que ¿cómo lo vamos a aplicar si no es una zona arqueológica? ¿qué tendríamos que hacer todos estos criterios? ¿no? pero esa raíz de que yo llego en Coahuila que pues me dan la tarea de a ver empieza a ver qué podemos hacer ¿qué implica ¿no? hacer esto ¿cómo podemos hacer que esto que ya tiene visita y que todo el mundo lo conoce es un referente para quien quiere conocer y sabe de la paleontología de dinosaurios en México Rincón Colorado es un referente yo recuerdo mucho que los niños que me ha tocado interactuar con ellos siempre dicen es que yo quiero conocer la tumba del dinosaurio lógicamente cuando estábamos hablando ya esos materiales no están ahí porque sería irresponsable yo dejarlos ahí porque se van a erosionar esos materiales están depositados en colección pero lo que en su momento se hizo fue hacer la colocación de reproducciones en los puntos de hallazgo de esos materiales entonces aunque los niños saben que son reproducciones para ellos era yo quiero conocer la tumba del dinosaurio entonces bajo esa perspectiva a mí me toca trabajar el proyecto de decirlo hay que regularizarlo sabemos que ya viene gente ¿qué tenemos que hacer para que realmente aplique con la normatividad? en este caso fue un gran trabajo entre diferentes áreas del instituto que nos tomó desde 2014 hasta su apertura en 2018 en donde la coordinación nacional de arqueología con la dirección de operación de sitios la coordinación nacional de museos y exposiciones por supuesto la coordinación nacional de centros INAH y con la dirección del centro INAH Coahuila sumamos esfuerzos para ver bueno ¿qué es lo que podemos ofertar? ¿qué es lo que sabemos de hacer para que en este caso cumpla los requisitos mínimos que en este caso es contar con infraestructura ¿no? para el visitante pero que además no estemos inventando cosas de parque jurásico y lo segundo darle una en este caso una delimitación que a diferencia de lo arqueológico que muchas veces pues nosotros ¿qué hacemos? ubicamos pirámides ubicamos los vestigios arqueológicos y establecemos las poligonales de delimitación aquí más bien sería imposible delimitar hasta donde no vamos a encontrar fósiles si por ahí pasaron ahí y tenemos todo lo que tú puedes ver de hecho espero que nos apoyen con la imagen tenemos un paisaje y todo ese paisaje que vemos son rocas sedimentarias con contenido de fósil entonces yo por ahí siempre me han dicho ¿y cómo vas a protegerlo? sería imposible porque tendría que proteger todo el estado de Coahuila y si yo de ahí un gran techo ¿cómo le hago? para evitar que le pegue el sol entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? contener la propuesta aquí es hacer una contención que el público visitante llegue ahí conozca ¿sí? y pueda ver y reflexionar de lo que implica el trabajo de paleontología que además es otro reto lógicamente estamos hablando de lo natural no voy a tener aire acondicionado y entonces me puedo tocar un verano súper extremo de 42 45 grados o un frío como nos está tocando en invierno que podemos tener hasta menos 4 o menos 5 grados digamos es un ecoturismo totalmente ¿puedo andar por los senderos? hay dos senderos establecidos lógicamente estamos hablando de área natural pues también tenemos esos peligros que podemos estar en el ecosistema ¿no? entonces por eso es que buscamos contener y minimizar esos riesgos ¿no han tenido problemas de saturación? no 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 o sea es turismo ¿cómo podríamos decirlo? muy muy especializado creo que las cifras más altas que hemos tenido como visitantes han de haber sido antes de la pandemia yo creo que ahorita todavía no lo no lo hemos vuelto a retomar estábamos hablando de 500 visitantes mensuales ok creo que el día más más con más afluencia que a mí me tocó pudimos contar hasta 100 personas pero lógicamente no están al mismo tiempo sino están a lo largo de su horario ¿no? más o menos ¿cuánto mide la...? el recorrido es aproximadamente es un kilómetro y medio ¿no? es un recorrido que relativamente para mucha gente dice es pequeñito pero ya cuando ves es este sube y baja entonces tiene bastante elevación tiene ahí una orografía bastante interesante las la poligonal de delimitación son nueve hectáreas ¿no? pero que incluso también no nada más es zona paleontológica sino el gobierno del estado de Coahuila le otorgó el nombre de área natural protegida con carácter de zona paleontológica tiene las dos partes así es tenemos la protección del ecosistema actual y la protección de ese registro fósil que ahí todavía se contiene y algo que me parece fundamental porque es muy común la gente quiere llevarse un un recuerdo de los lugares lo mismo pasa en las cavernas llevarse una stalactita y ir a un sitio arqueológico ojalá me encuentre la figurita o la punta es que la gente entienda que hay una es un material muy deleznable se puede perder fácilmente así es porque pensamos eso muchas veces el mito que hay alrededor de los fósiles es que están convertidos en piedra y que yo lo puedo mover y resulta que no o sea un fósil puede tener diferentes características puede tener diferentes consistencias y que al momento yo sacarlo de la roca simplemente con el contacto del aire con el contacto de nuestra piel puede completamente destruirse y hay gente que tiene una leyenda que en lo personal me la dijeron que piensa que los fósiles tienen un poder energético que me va a permitir recuperar algunas vitalidades como ser humano bueno yo hasta hace poco lo vi afortunadamente en la zona paleontológica no nos ha tocado gente que llegue a cargarse de energía solamente alguna vez me preguntaron eso y cuánta gente viene el 21 de marzo no dije no pues hasta el momento no quien llega es porque aprovecha el día para ir a conocer la zona y que dice ah bueno yo quiero ir a conocer esos puntos emblemáticos del estado de Coahuila y que va pero no a cargarse de energía pero yo me refería a la ingesta ah bueno eso es algo interesante esos puntos que me parece que en términos de México todavía nos falta explorar si hay una relación acerca de las posibles propiedades o uso de ciertos materiales paleontológicos por lo menos yo lo que tengo ubicado son restos de vertebrados del pleistoceno como podían ser mamuts caballos camellos aunque principalmente los mamuts en ciertas comunidades principalmente Querétaro Hidalgo Puebla donde muelen los huesos y que ellos le llaman espondio y por ahí hay un artículo de nuestros compañeros del centro INA Querétaro Israel Ara Fiorella Fenoglio y me falta otra persona que hablan de cómo haya esta relación del espondio con cuestiones para curar el espanto para darle fortaleza a las embarazadas pues toda una cosmovisión que hay alrededor de eso nos falta registrar hasta ahorita yo solamente sé del espondio no sé por ahí hay que se llama otra rama de la paleontología que es paleontología folclor en donde están estudiando porque lógicamente México no es el único país por ahí hay gente que está trabajando en China lógicamente en América del Sur Perú Argentina qué tipo de propiedades podrían estar ahí vinculadas pero bueno pues aquí todo lo que estamos hablando todos esos materiales más allá de lo que establezca la ley federal pues lo que se establece como sentido común son patrimonio del mundo así es son huellas de nuestro nuestro pasado bajo esto que tú mencionabas hace rato no nada más es para un sentido científico sino también para un sentido utilitario de poder entender cómo son los grandes procesos de la tierra vista como un gran ser vivo entonces pues aquí sí como una recomendación de de viejito ya más más que como trabajadores del instituto como investigadores pues ayúdanos a preservar este patrimonio porque es muy endeble totalmente y yo creo que a veces se nos desvincula como en estos procesos históricos por ahí a veces pensamos que la historia es a partir de que nosotros como grupo de seres humanos llegamos a un lugar y no recordemos que ese sitio al que llegamos tiene una historia en este caso contada por sus fósiles y que nos puede decir aquí pasó algo que tenemos que entender porque eso a lo mejor posiblemente en un futuro que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros pero puede dar pauta para un nuevo cambio hay un hay un video muy interesante de History Channel si no recuerdo mal que es si no estuvieran los seres humanos sobre la tierra cuánto tiempo tardaría en recuperarse con todos los problemas las transformaciones los cambios las situaciones que se darían porque de pronto ya no habría plantas generadoras de electricidad no habría la contaminación por fósiles los combustibles fósiles es en ese sentido que debemos entenderlo es somos parte de todo este gran proceso no es si que la tierra simplemente va a llegar en su momento a ponerle un equilibrio y pues es parte que lo que tenemos que comprender nos nos quedan unos pocos minutos las las pláticas cuando son de este de estilo se va muy rápido el tiempo entonces hablamos 72 millones de años y de pronto en una hora lo tratamos de resumir pues es es un poco difícil antes de terminar agradeciéndote serían dos tres preguntas más muy muy puntuales hay otros lugares paleontológicos en méxico que visitar si como tal todavía no están regularizados bajo la normatividad que tenemos en el instituto pero cada uno de ellos al menos ha empezado a generar estrategias para que se pueda tener una visita controlada aquí cercano a la capital de la ciudad de méxico tenemos en el estado de puebla uno de los sitios que es san juan raya que en este caso a través de la comunidad se establecen recorridos guiados ecoturísticos en donde nosotros podemos conocer en este caso el mar de hace 100 millones de años el mar de tetis entonces es bastante interesante incluso hoy en día y lógicamente con apoyo de paleontólogos y ecólogos de la universidad nacional autónoma de méxico han generado una serie de estrategias para que nosotros lo podamos conocer y lógicamente si nos vamos a llevar un recuerdo no es el fósil sino una pequeña artesanía las leyendas y por qué no el poder pernotar en ese lugar de esas historias y en el norte tenemos otras dos localidades una en el estado de chihuahua que en este caso es una propiedad particular donde la familia está interesada en conservar ese manchoncito de riqueza histórica y que se llama Rancho Don Chuy entonces también son recorridos ecoturísticos Rancho Don Chuy Rancho Don Chuy en el municipio de Aldama en donde también a través en este caso a través de hacer una reservación se hace todo este recorrido y nos permiten incluso acampar porque además también es un ecosistema muy particular y por último tenemos en el estado de Sonora ahí sí ya más pegada a la frontera muy cerquita de Agua Prieta tenemos el municipio de Fronteras con la localidad llamada Esqueda que también ahí tenemos huellas huellas fósiles huellas de dinosaurios de aproximadamente unos 70 73 millones de años donde podemos ver parte de estos rastros ahí es también la comunidad hay gente que hace el recorrido y nos va mostrando parte de las historias que hay alrededor se está buscando y creo que hay gente interesada en entender estos puntos posiblemente porque tenemos la posibilidad de verlos estos en este caso el interés de la gente hace que se generen estos senderos y que se pueda hacer acciones para que nosotros lo podamos visitar nos faltan muchos aspectos eso sí porque cada uno tiene un origen distinto tiene sus problemáticas pero al menos me parece que es un ejemplo de que también se puede tener como esta interacción con los fósiles rompiendo por completo lo que vemos en las películas o en los documentales yo sobre esto me permitiría una reflexión estamos hablando que el INA ha asumido este gran compromiso poco más de 35 años el INA en febrero del 2024 cumplirá 85 digamos tiene 50 años más la labor antropológica arqueológica en México tiene una gran profundidad vamos a dar de esta oportunidad a la paleontología de que nos permita entender todo lo que es la anatomía comparada porque algunas especies han desaparecido y porque otras han permanecido si es cierto que los los pollos son los herederos directos de los dinosaurios toda esta información que la paleontología nos está dando bueno pues vamos a darle esa oportunidad y pedirle a nuestra comunidad a nuestros escuchos que sean voceros de esta necesaria protección preservación de este material que bueno pues es piedra pues que le va a pasar pues no es muy endeble así es es muy endeble y nos habla de unas grandes grandes condiciones naturales de la cual somos parte somos herederos te decía que dos preguntas más además de que nos recomendarías para que la gente que nos escuchas tuvieran un conocimiento sobre esto a lo que te estás dedicando en tus 2004 estamos por llegar a tus 20 años a mis 20 años 20 años de labor en el instituto de ellos seis como titular del consejo de paleontología además de esto de que nos recomiendas es si me pasó una cosa que dice como cuantas localidades cuando se habla de sitios arqueológicos en México se habla de cincuenta y tantos mil hay gente que dice no pues son cerca de doscientos mil como de cuantas estamos hablando mira en paleontología como tal no hay un conteo oficial no ha habido ejercicios tomando en cuenta lo que está publicado y por ahí espero puedan ver una imagen de un mapa que hizo un paleontólogo del estado de Jalisco en donde hace exactamente esta visualización con base en lo publicado y estaríamos hablando de más de mil localidades paleontológicas de esas cuales existen hoy en día quién sabe pero oficialmente en lo que sería nuestro catálogo de localidades paleontológicas que tiene el INA tenemos aproximadamente unas ciento sesenta esto cumpliendo con lo que ya hemos establecido para su registro entonces ciento sesenta entonces imagínate si tenemos mil y solamente ciento sesenta o sea todavía nos falta mapear varias cosas e incluso ver la realidad de cómo están estas localidades ahora sí que de nueva cuenta pues vamos a pedirle a nuestros escuchas que pues cuando tengan conocimiento de esto ahora sí que como decía un anuncio yo no recuerdo de que es llame nosotros vamos llame la feliza llame el consejo de paleontología llame al instituto para que tengamos este este conocimiento que además pues tiene que ser compartido así es entonces los los invitamos al final hay muchos mitos alrededor de por qué no hacer el reporte simplemente no olviden que nosotros les vamos a quitar el terreno eso no es posible que vamos a impedir hacer las cosas no lo que queremos nosotros es recuperar la información si los fósiles pero también lo que está asociado a ellos para que realmente podamos aportar qué es lo que sucedió ahí hace miles o millones de años dependiendo de la temporalidad en la que tengamos esos materiales en la lámina 31 nos haces algunas recomendaciones con cuáles si en este caso quieren saber más de paleontología que eso es una tarea pendiente que tenemos los paleontólogos de generar material de divulgación pero al menos de algo que tuvo como objetivo el consejo de paleontología fue generar esas estrategias entonces los invitamos a que visiten el micrositio del consejo de paleontología para que ahí hay una sección de divulgación donde pueden ver infografías acerca de qué son los fósiles qué es el patrimonio paleontológico cuál es la diversidad que tenemos en nuestro país qué hacer en caso de encontrar un fósil estamos por ahí con una sección que se llama mitos que rompamos esos mitos que hay alrededor de los fósiles en algunos hay unos enlaces a boletines que el mismo instituto ha generado acerca de lo que se está haciendo en la paleontología en nuestro país si quieren ser cosas muy académicas por ahí tenemos enlaces con dos con una revista que tenemos aquí en México que es paleontología mexicana hay artículos que hemos generado de estas reflexiones que hemos hecho en el pleno del consejo de paleontología y lo único que me faltó anotar en esa lámina fue que también visiten el canal de INA TV porque a partir de la pandemia generamos varias actividades ciclos de conferencias donde también se ven otros puntos de vista de la paleontología los invito a que busquen el ciclo de lo que relatan los fósiles que ahí era la manera de transmitir a través de propia voz de los investigadores que es lo que se hace no nada más en México tuvimos la oportunidad de traer también gente de España de Argentina de Chile que nos comparten sus experiencias tenemos las mujeres y la paleontología porque en México las mujeres somos las que estamos generando una serie de estrategias y creo que también era factible conocer y visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres en nuestro país con esta disciplina y otro de los ciclos es artistas en acción el paleoarte ¿qué es eso del paleoarte? ¿cómo es que nosotros le ponemos piel, músculos a esos organismos que solamente tenemos un pedacito y pues en este caso tiene que haber artistas escultores diseñadores gráficos que nos comparten cómo es que llegan a esta disciplina que es una disciplina científica porque hay un asesoramiento como tal para que nosotros podamos verlos en museos en documentales en revistas ¿no? entonces yo los invito a que conozcan un poquito más acerca de esto y sobre todo lo que se está haciendo en México la historia tan profunda que nos está platicado nos ha platicado Felisa Josefina Aguilar Arellano nuestra invitada de hoy es 72 millones de años en algunos casos es algo mucho más cercano a 25 mil así se la gastan se gastan los paleontólogos así con una facilidad nos dicen como si fuera ayer o hace 10 minutos todo esto que se podría ver como lejano es algo que ya pasó pues la idea es que lo veamos como que es parte de nuestra realidad es parte de nuestra historia y a lo largo de esta trayectoria que también puede ser pues 20 años de Felisa en el Instituto de Antropología pues ha sido una amplia una amplia muy intensa actividad seguido vemos en la página las páginas del INA que el Consejo de Paleontología que Felisa está haciendo esto entonces es sirva esto como un reconocimiento por esta intensa labor y que intentemos profundizar ojalá lo logremos para bien de nuestro instituto y del conocimiento en general de nuestro México y los procesos del mundo pues sí espero que con este trabajo empecemos a generar reflexiones hay mucho por hacer que más quisiera decir tenemos millones de años por delante no es momento de hacerlo ahora así que cordialmente invitados a sumarse porque al fin te cuentas es una colaboración no nada más los académicos no nada más las instituciones normativas no nada más la sociedad somos todos que tenemos una corresponsabilidad en esto esperamos nuevos nuevos y muy intensos muy activos paleontólogos que nos apoyen en esta labor ahora sí que en en cada casa puede haber uno que aunque no tenga el título pues puede ayudar a gente de la trayectoria personas científicas tan señaladas como es Felisa que hoy nos acompañó así que Felisa muchísimas gracias por tu presencia en estos micrófonos que no sea la última vamos a esperar tener más contacto y saber de ti próximamente habrá un relevo en el consejo así es como parte de nuestro reglamento propio el titular de la presidencia tiene dos periodos de tres años yo concluyo entonces esperemos en breve ya se anuncie quien toma la estafeta y que se continúe con este proyecto no porfirio Díaz no es importante que también nuevos planes de trabajo nuevas experiencias contribuyan a esto porque son visiones distintas también de acuerdo a lo que nos toca vivir pues has concretado muchas actividades y dejas varias para el futuro nos has señalado no me queda más que despedir esta emisión el día de hoy de Radio INA yo Luis Alberto López Guario en nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la muy generosa participación de nuestra invitada a la mesa en ciencias la bióloga Felisa Josefina Aguilar Arellano titular del consejo de paleontología investigadora del instituto nacional de antropología de historia adscrita a Coahuila a donde regresarás ahora ya digamos de tiempo completo a partir de este cambio en el consejo gracias a nuestros escuchas por su atención y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en Youtube y Spotify y la producción la coordinación nacional de difusión a través de la dirección de producción audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente y en la subdirección de Radio INA Gabriela Marentes Garza la realización de Evanivaldo Morales Elis la grabación edición de Rubén Martínez Esquivel el apoyo de Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas la conducción de esta emisión su amigo Luis Alberto López Guario un gran abrazo vamos a irnos cuidando y apoyemos a la paleontología que también es nuestra en nuestro instituto Arellano muchísimas gracias 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 las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México de Antropología y Historia y Historia